Dame niña tu amor Que yo daré mi vida Y mi alma pendiente de la tuya Nunca se cansará de estar un día Viviremos tan llenos de eternidad Nuestros pechos han de rebosar de vida Habrá un latín tan solo en nuestras almas Y nunca, nunca nos llegará a la angustia Dame niña tu amor Que yo daré mi vida Y mi alma pendiente de la tuya Nunca se cansará de estar un día Será eterno el ideal de nuestras almas Siempre y siempre vivirán las ilusiones Porque el amor De los sentimientos oscuros Mande en pañalos Las nueve decepciones El cariño muestre agua por el cielo Unión santa es para las almas puras El mismo Dios le derramó su gracia Y lo bendijo con toda tu serenura Amén 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 Amén